Buitrago, ex participante del programa Hola aquí, a la voz de tres vamos a recibir con un fuerte aplauso a la una, a las dos y a las tres ¿Y dónde está mi gente de Chapanera? ¡Un aplauso, una olla! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para todos ustedes en este día! ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso!